Mis copiadores seriales que no pueden ni siquiera copiándome, igualarme chamullándose entre ellos de cómo dar vuelta a roles para poner las voluntades en mi contra y de cómo fauliarme en equipo de antinomias. Es una maravilla, 10 años así. Una maravilla. Ni siquiera la destrucción del país los hizo recapacitar. Imaginate si van a recapacitar por algo, ¿no?